La verdad, nos late de acá ser queretano, no tanto por el gobierno, sino porque nos gusta este pinche estado que aquí nacimos y aquí nos va a llevar a las chingadas, primeramente. Y a eso es todo, pues aquí estamos con los Limones Punks en Radio Guaraches. Y más o menos dice así, De Querétaro soy señores Y le atoro a las cahuamas Las broncas internas, tú sabes, no faltan, que esto a veces no hay acuerdos en ciertas cosas, pero al final de cuentas para mantenerse es eso, ¿sabes qué? Hay que escucharse, ¿no? Tú escuchas, sale, te escucha a ti, ¿sabes qué? Así esta idea, está mejor así o aquello, entonces no hay... Normalmente la cabeza, pues somos todos. Y entonces ya se nos prenden las chifras, a ver, vamos a meterle este pedazo de mierda, esta mierda para acá, mierda para acá, o sea, metemos un poquito de todo, entonces empezamos, primero sacamos el ruido, pues le metemos la letra acá, mi carajo le va metiendo todo el show y acá le vamos sacando el ruido. Una idea parte a partir de todos. ¿Qué onda, güey, estos sobres, güey? O sea, aquí no hay alguien que, por ejemplo, como pasa en algunos otros lados, ¿no? ¿Sabes qué? Que es esto y es eso a huevo, ¿no? Si estamos de acuerdo, se arma, si no... No, entonces, esa libertad de llevar las cosas nos ha llevado todavía a mantenernos y respetado a cada quien, ¿no? Aún dentro de la peor peda, o de la mejor. Se ha vuelto un himno para el esplama aquí en Querétaro. Y también me la pidieron un chingo de diente en Tlaxcala. Esto se llama Brincos. ¡Bincos y nalgadas! ¡Bincos y patadas! Brincos y nalgadas de los Limones Punks, banda aquí el Bernamescare, que es el lengua a la traba y que siempre se le olvidan las cosas. Ya nos vamos a nombre de la Torre del Control, a nombre de Carlitos, atrás de las cámaras y el del Mandrake, que también se está rifando unas fotitos. No les digo adiós, les digo hasta luego, hasta el próximo lunes. Mi buen Kikín, un gustazo otra vez compartir el fondo contigo, mi carnal. Chido, mis canales, aquí estuvo el Kikín. Saludotes y, bueno, felicidades, Limones Punks. Gracias, hermano, gracias, gracias, carnalitos. Gracias, carnalitos. ¡En Radio Guarachos! ¡De la señal mezcal, papu! ¡De la señal! ¡De la señal! ¡De la señal! ¡Su cara estaba en la tocada! ¡Azaba a todos los besos en él! ¡Y el olivo de mi volar un tiro! ¡Sapamos donde somos el profesor! ¡Bincos y sincara! 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 ¡Ay, ay, ay, caratero! ¡Lado! ¡Bincos y sincara! ¡Y yo no te quiero recordar! ¡Y yo no estoy dando todo el año! ¡Tardo ya no voy a bonitar! ¡Bincos y sincara! 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 ¡Ay, ay, ay, Querétaro! ¡Un señal mezcal! ¡Gracias, Querétaro! ¡No echamos la otra! Bueno, vámonos con esto que le da título al disco Y a toda mi raza, punqueta y aferrada de Querétaro Se llama... ¡Punquetos y aferrados! ¡Yo soy punqueto, punqueto y aferrado! ¡No entiendo por ser tal como soy! ¡A la izquierda, al gobierno y al Estado! ¡Yo vivo y siento! ¡Camino del fondo! No tenemos confusión, tampoco una solución Somos llenados, yo decía, de la raíz del sol Yo soy puñeto, sujeto y aferrado Cometiendo por su cama no soy Para iniciar algo que me he dejado Cometiendo por su cama no soy Pollo, yo soy puñeto, sujeto y aferrado Cometiendo por su cama no soy A la izquierda, el gobierno y el Estado Yo vivo siempre caminando Cometiendo por su cama no soy Pollo, yo soy puñeto, sujeto y aferrado Cometiendo por su cama no soy Pollo, yo soy puñeto, sujeto y aferrado Cometiendo por su cama no soy Cometiendo por su cama no soy Pollo, yo soy puñeto, sujeto y aferrado Y aferrado, sujeto y aferrado Gracias bandita, cuídense un chingo Si Dios quiere nos vemos luego Gracias Querétaro Gracias Querétaro